Continuamos con más noticias en Canal 6 y ahora más información, Vidal enviará proyecto de ley para poner a la víctima en el centro del proceso penal. El gobierno bonaerense presentará entre jueves y viernes dos proyectos de ley ante la legislatura bonaerense con el objetivo de otorgar mayor respaldo judicial a quienes sufren hechos delictivos, informaron fuentes del Poder Ejecutivo. El legado de Chasman y Chirolita siguen vigentes con historias que superan la realidad a la ficción. Vamos a conocer el mundo de los ventrílocos. ¿Qué es un ventríloco? Es una persona que se hablara o no me diga. Lo vi a Chasman por primera vez en Casino Phyllis en Canal 7 y me entusiasmó. Yo siempre fui admirador de Chasman, eso fue un poco lo que a mí me llevó a meterme en todo esto. Dí con un ventríloco muy bueno que hacía imitaciones de cantantes, Karim Araujo, por YouTube. ¿Cómo decidió ser ventríloco? Recuerdo que mi padre había comprado un pato. Entonces yo al pato le había pegado debajo del pico, le había pegado un hilo. Lo pasaba a través de la panza. Cuando yo tiraba del hilo, el pato abría la boca y hablaba. Eso me entusiasmó porque los chicos se creían. Mi padre me dice, bueno, ponete un lápiz en la boca, vamos hasta Plaza Mayo, que son ocho cuadras, y vas hablando. Entonces eso va a hacer que no movilices los labios. Yo soy Javier y Jaimito por herencia de mi padre, que también era Javier y Javier y Jaimito. Me llama por teléfono una prima, me cuenta que había un señor que era amigo de mi padre, que tenía a Jaimito conservado en perfecto estado en la valija. Cuando voy a armarlo nuevamente a Jaimito, me encuentro que hay un papelito que sobresale y saco una carta. Que bueno, ahí hay una carta donde me hablaba mi padre. Me dijo, bueno, acá te dejo un poquito lo que me hizo feliz. La continuidad de esta profesión sería un honor para mí. Y me deja claves de lo que uno tiene que hacer como ventrílocuo. A los 28 dejo el taller de electricidad y me armo un muñeco. En este caso una muñeca. Porque como el más conocido era Chasmán y Chirolita, no quería competir con él. Entonces hice una muñeca. Soy oficial de Policía Federal, oficial retirado. Antes de ingresar a la policía ya era eso, músico, mago, profesor de folclore. La vocación es muy parecida a la del actor, a la del artista. El artista se brinda, busca la felicidad. Es lo que hacemos con Pascualito. Yo solo, no, los dos juntos. Él es Humberto, este es un muñeco desimportado. No, 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 bueno, yo importé las partes y yo hice los mecanismos. Contraré la foto. ¿Y que la trajiste? Sí. ¿Dónde la tenés? Ya me parecía que tenías algo. ¿Ves? Así nació. Entonces la había hecho con los ojos de Camila Pericel, la nariz de Graciel Alfano y la boca de Leonor Benedetto. Lindo, me enjunje. La clave está en entender que entre un hombre, un actor y sus títere, lo que tiene que haber es una comunicación muy fuerte, que se adquiere queriendo al muñeco. Tenés que ir creando un clima, tenés que empezar a coordinar cuando habla él. Cuando habla O, claro, cuando hablo yo, habla O, no. Siempre hablo yo. Este huele loco. No, señor. Y ya lo hablamos varias veces. Cuando habla usted, hablo yo. Y cuando hablo yo, hablo yo también. No entiendo nada. Mis hijos son como hijos. Yo los respeto. Y están en mi casa, en sillones están. No está ninguno en la pareja. No, es que estoy contento, como siempre. Que todos te están mirando en la boca, como siempre. ¿Qué haces, anciano? No. ¿Abuelo? No. ¿Y ya el chico qué le va a decir, abuelo? ¿Qué haces, loquito? Y no me importa para dónde vas, hoy sí, mirá atrás, si te tengo con delante. ¿Puede contarnos alguna anécdota que vivió recorriendo el país? En Bahía Blanca, estaba haciendo un show. En la mesa de adelante, era un cabareno. En la mesa de adelante estaba una de las chicas trabajando con un borrachito. El borrachito agarra y dice, Rosita, dice, ¿cuánto me cobrás por un pete? Entonces yo le agarro y le digo, lo mismo que cobra tu madre, maldito borracho. Bueno, el tipo saltó arriba del escenario, me mató a trompada, voló la muñeca por el aire. Yo ahí me di cuenta de que había estado pasando algo raro, viste, que me estaba enamorando verdaderamente de la muñeca. Entonces yo digo, ¿qué hago? Cuando vine a Buenos Aires, no podía pagar un psiquiatra, directamente me fui al Borda. Una vuelta pasó Sabatini y yo me ponía a gritar, Sabatini, Sabatini. Me iba a pasar a la alegría de él y lo saludó todo, le tiraba besos. Una oportunidad, tuve un problema familiar embromado, del cual no sabía salir solo y charlando con él lo logré. Yo considero que el muñeco en mi caso es hablar conmigo mismo con otro rostro. ¿Cuáles son los cambios que ha notado, que puede destacar, que han ocurrido en los últimos años con esta profesión? El chiste largo, el cuento se fue perdiendo y los chistes tienen que ser cortos, con remates de 30 segundos. Es otro tipo de humor. Las cosas hay que ir actualizando. Y señor. Y no la gente del día, y nosotros. Estoy hablando yo. Hoy yo hago un humor al revés. Estoy tratando de buscar un doble sentido, buscar algo entretenido. Obviamente uno sigue con la picardía, pero ya decir por decir malas palabras no tiene sentido. ¿Cómo está la Argentina posicionada respecto a otros países en esta profesión? Hay mucha variedad, que es lo que muchas veces la gente no sabe. Que piensa que los ventriocos somos, venimos de Chasman y hacemos exactamente lo mismo que hizo él. Sí, que hasta ahora no ha habido que estarte bien. Bueno, tampoco faforrones tanto. Bueno, a veces lo que la veces es bien. No sé si será primicia, pero tiene traje de entrenamiento de la selección. ¿Vuelve entonces? Después te lo digo. Que tengo ganas de cantar la canción esa que dice, como quisiera vivir. Bueno, cantala. Dale. Yo quisiera vivir en un mundo feliz entre hermosos muñecos. Yo quisiera sentir a los grandes reír como si fueran niños. Yo quiero que esté el cu, quiero que esté el quico, quiero que esté todo. ¿Y el himno por qué no lo cantás? Pues porque no lo me parece. Bueno, está bien, cada uno, ¿viste? Es importante que lo sentís. Obvio. Continuamos con más información. En este caso, el presidente de Argentina llamó a invertir más por el cambio votado. Argentina, como saben, como sabe, señor presidente. Además recordó que en el país la gente decidió un cambio, que terminó con una década de populismo al exponer en Nueva York en el marco de la reunión anual de la Clinton Global Initiative. Hacimos en 2001, pero afortunadamente, los argentinos, todos juntos, decidimos ir por un cambio. Creemos que nos merecemos vivir mejor. Queríamos volver a ser parte del mundo, queríamos terminar con el aislamiento. Por eso, pasamos por elecciones muy complejas, pero nos fue bien. Y ahí uno siente esto cuando uno viaja a Argentina. Uno siente un enorme optimismo, muchísimo entusiasmo. Uno siente una convicción profunda, grande, una comprensión de lo que tenemos que pasar para volver a ser nuevamente un país competitivo y desarrollado. Bueno, al principio, como gobierno, tuvimos que tomar decisiones difíciles. Tuvimos que unificar el tipo de cambio, eliminar barreras comerciales. Tuvimos que liberar el pago de los dividendos al exterior. Tuvimos que llegar a un acuerdo con los bonistas. Pero todas esas decisiones las tomamos siempre pensando en el sector más vulnerable de la sociedad. Nos sentimos muy cerca de los ciudadanos que necesitaron ayuda para pasar por este proceso. Y los compromisos fueron tres los principales. Voy a tratar de poner el foco en el primero, sin duda el más importante, y es llevar a la Argentina a pobreza cero. Hoy, Argentina tiene un 30% de los ciudadanos por debajo de la línea de pobreza. Pero todos sabemos que para eliminar con la pobreza hay que crear empleo. Buenos empleos, empleos de calidad. Y para eso hace falta generar un entorno, un entorno de confianza. Hay que asegurarle al inversor que nos vamos a seguir al imperio de la ley, que vamos a ser predecibles, confiables. Porque todo el mundo sabe que Argentina tiene fantásticos recursos humanos y muchísimos recursos naturales. De modo que el desafío es organizarnos, ser confiables. Y en eso venimos trabajando. Desde el principio mismo, le devolvimos la autonomía necesaria al Banco Central para terminar con la inflación, uno de los peores flagelos que afectan a la gente de menores recursos. También le dimos autonomía al INDEC para que las cifras que produjeran fueran transparentes, confiables. Dicho sea de paso, la semana pasada, después de 10 años, el Fondo Monetario Internacional visitó a la Argentina. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, coincidieron en señalar que el relanzamiento de la señal televisiva RT, Russia Today, es una manera de profundizar los vínculos culturales y políticos entre Argentina y Rusia, durante un acto que se llevó a cabo hoy en el CCK. RT en español, a su vez ya en este mismo momento se están emitiendo documentales de tango producidos por la televisión pública, traducidos al ruso en la señal documental de Russia Today, también en el canal de cultura. A su vez pensamos que es muy bueno intercambio de periodistas, coproducciones. Hay un enorme horizonte de desarrollar que nos pone, la verdad, muy felices. La verdad es que recibimos muchos comentarios del pueblo argentino, de los telespectadores, también tenemos muchos seguidores argentinos en nuestra página web, nos escriben muchísimo, ¿verdad? Y bueno, es el tercer país, según nuestros estudios, más grande que nos ve después de los Estados Unidos e España. ¿Russia Today tiene hoy un solo corresponsal? Por ahora sí, pero creo que el próximo mes ya vamos a tener el otro, entonces vamos a crecer también en este... poco con esto. RT está en todo el mundo, tiene corresponsalías en todos lados, y era importante que se mantenga una voz como la de RT en TDA, porque tenemos que pensar en eso, hay muchísima gente que consume ese cable que es gratuito y nos parece que eso es una plataforma maravillosa, porque al mismo tiempo RT, la transmisión de RT también es gratuita, digamos, incluso en los cables que son privados, con lo cual nos parecía que era fundamental y estamos muy contentos de que se haya dado así y que continuemos. Noticias sobre inseguridad. Un grupo de ladrones armados robó el dinero de la firma avícola Qué Rico, que iba a ser depositado en el Banco Provincia de General Rodríguez, durante un asalto y tiroteo en el que resultaron heridos dos transeúntes y presuntamente uno de los delincuentes. El hecho se registró frente al Banco Provincia situado en Avenida San Martín, esquina 2 de Abril, en pleno centro de General Rodríguez, a donde se disponía a ingresar uno de los dueños de la empresa de pollos Qué Rico y un gerente que llevaba una mochila con dinero de la recaudación para depositar. Fuentes informaron que metros antes de entrar al banco, estos dos hombres fueron abordados por cuatro delincuentes armados, uno con una máscara de payaso y otro con un pasamontañas, que descendieron de un Chevrolet Corsa color negro. De acuerdo a los voceros, los asaltantes despojaron a sus víctimas del dinero, más de un millón de pesos en efectivo. Pero la maniobra fue advertida por un policía bonaerense, vestido de civil que intervino para evitar el robo. Según las fuentes, en esas circunstancias se originó un tiroteo entre los delincuentes y el policía que terminó, cuando los primeros huyeron con el botín a bordo de otro vehículo, ya que el Corsa negro lo abandonaron en el lugar. A raíz del tiroteo, una mujer y un hombre que transitaban por el lugar del lecho donde había una gran cantidad de personas haciendo fila en la puerta del banco, resultaron heridos de bala, aunque ambos fueron trasladados fuera de peligro al Hospital Vicente López y Planes. Los voceros precisaron que la mujer, de unos 45 años, presentaba un roce en el cuello y el hombre dos tiros en un brazo y en una pierna. Tanto los asaltados como el policía resultaron ilesos, añadieron los informantes. Por su parte, los peritos de la policía científica secuestraron dentro del Corsa abandonado una escopeta y municiones calibres 9 milímetros y 38, junto al vehículo, la máscara del payaso y el pasamontañas. La pesquisa quedó a cargo de la fiscal de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, quien estuvo presente en el lugar del lecho al frente de las primeras diligencias. También intervienen los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones, de Moreno General Rodríguez, que no descartaban que al menos uno de los delincuentes haya escapado herido, por lo que esta tarde realizaban un relevamiento de los distintos centros asistenciales de la zona. Macri incluyó el soterramiento del Sarmiento en el presupuesto. Según el portal La Política Online, el mes pasado la Comisión Bicameral del Trámite Legislativo, con los votos del PJ y Frente para la Victoria, y el masismo, rechazó el decreto de Macri, que disponía un incremento presupuestario de 76 mil millones de pesos para financiar obras públicas, en su mayoría en la capital. La decisión de Macri de incorporar esa obra clave en el presupuesto confirma que los promocionados anuncios del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, del reinicio de las obras, fueron poco más que propaganda, ya que el financiamiento inicial del brasileño sigue caído y no apareció la prometida asistencia de bancos europeos. Ahora Macri parece dispuesto a que sea el Estado el que financie la obra. En pocas horas estaremos armando el puesto de control de caballos que son usados para la peregrinación gaucha a Luján. En este control ofrecemos unos minutos de descanso a los animales. Tenemos agua y pastura para ayudarlos a seguir su camino. Es un evento donde los hombres hacen promesas y piden a la Virgen de Luján, pero sacrifican a sus caballos, que son los que van tirados de sus carros y o caminando cientos de kilómetros de ida y de vuelta. Todos los animales son controlados y parametrizados por el Grupo de Voluntarios por los Caballos, quienes nos hemos capacitado a lo largo del año, y algunos desde hace varios años ya, para hacer de este evento algo serio, respetuoso y que nada se nos vaya de las manos. Se secuestrarán y judicializarán a los caballos que sufren maltrato. Infrinjan la Ley Penal Nacional 14.346. Les agradezco a todos la difusión y esperamos que este año no muera un solo caballo. Las calles de San Miguel se poblaron este domingo con una multitud de vecinos de toda la región que corrieron la maratón de este año. La carrera, que ya es tradición en el distrito, dio el puntapié inicial a las fiestas patronales, que continúan con shows de música de los Tipitos y los Guaidas, con la premiación de las Olimpiadas y la Gran Gineteada, entre otras actividades. Con un clima inmejorable, más de 4.000 personas participaron de la maratón San Miguel Arcángel 2016, habiendo agotado el cupo de inscripciones en los primeros días del anunciado del evento. Se trata de una popular iniciativa de la Municipalidad de San Miguel, que busca promover los buenos hábitos a través del deporte, con el objetivo de incluir a todos los vecinos. Es una gran familia, es muy linda, voy a venir todos los años. No, está muy buena. La verdad me encantó. Lo que sí lo sé como hice para llegar, porque no pensé. La primera vez que compito en eso, así que... Y vinimos acá a participar, la primera vez que venimos a San Miguel. Y estamos acá contentos, la persona está apreciando el día. Nos atendieron muy bien, así que todo muy lindo. Las dos pruebas que venimos haciendo, es una de 9 kilómetros competitivas, donde la mayoría de runner o aficionados al atletismo participan, y la otra, que es participativa, donde en dos kilómetros toda la familia y todos aquellos que quieren venir a disfrutar de la jornada, de una actividad física, lo hacen a través de esta distancia. Y corrimos muy bien. En Guatemala, bienvenido. Mi papá siempre lo entrena. Nosotros vivimos cerca de una vía y ellos nos llevan a entrenar. Soy guatemalteco y me siento orgulloso de que, aunque bien no gané, pero tuve el honor de deportar la playera de mi país y así mismo motivar a toda la gente que no corre y que está en condiciones de poder hacerlo. Vi mucha gente grande y es tan honroso, tan honorable para uno ver la cultura de la gente, que no importa la edad, 70, 80 años, siempre hay que hacer ejercicio. Y colaborar con las actividades de la municipalidad. Bueno, estamos muy contentos de estar en esta maratón, de que haya salido, de que esté saliendo tan bien. Aproximadamente 5.000 personas vinieron. Esto es algo más dentro de las fiestas patronales. Un hecho muy importante que crece año tras año. Así que estamos muy contentos y también muy cansados por haber participado. Más noticias de San Miguel se vienen las fiestas patronales. La granja y neteada se realizará el domingo 25 en el Club Indios, en Ciudad Santa María. Y después llegará el show de los saloncitos y otros conjuntos folclóricos locales. El jueves 29, por último, concluirán las fiestas patronales en el Día de San Miguel Arcángel, con una procesión y misa desde las 17 horas en la Catedral. Se realizará además una proyección 3D sobre la historia de San Miguel. Y por último, cerrarán Los Guairas con un concierto en vivo, además del tradicional show de fuegos artificiales. Hasta aquí fueron las noticias en Canal 6. Y una última novedad. Raúl Porchetto festejó sus 45 años con la música. De este modo nos despedimos con su gran éxito Bailando en las Veredas. Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero con vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Acolocándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amó Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero tocar canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Yo me quedo bailando Andando en la vereda Dando vueltas saltando hasta las estrellas Acurrucándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amó Esta noche 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 Hey Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche